Con tremendo escenario, público y toda la prensa en Quito y Guayaquil, la banda 4M lanzó su nueva canción. Estamos votando la casa por la ventana, porque la verdad que este es el primer paso de internacionalización de 4M. Claro, y es que la canción cuenta con la participación de alquilados. El estreno en las dos ciudades fue un éxito, no esperábamos tanta gente, se supone que era un showcase para prensa y resultó ser tremendo concierto. ¿Por qué decidieron unirse y hacer la canción? Estamos en uno de nuestros conciertos en Ecuador, en Lago Agrio exactamente, ellos abrían el concierto, luego tuvimos la posibilidad como de intercambiar un rato de palabras, hicimos buena amistad y ellos se fueron a Colombia un par de meses después a hacer la canción y salió un producto increíble. En el estreno también esperamos ver a la política farandulera, ya que uno de los integrantes es hijo del alcalde de la capital. ¡Estábamos esperando al papi! Bueno, pues mi padre ahora está en obligaciones, tiene que ver con la ciudad de Quito, así que para él esa es su prioridad. ¿Dónde está el ñaño? El ñaño está ocupado, está ocupado, no pudo asistir el día de hoy, pero no, ahí estaba chateando con él y le manda todas las buenas vibras. Entonces yo soy el portavoz y hacerles llegar todas esas buenas vibras. Apoyo es lo que hay si en el puerto principal, hermana del alcalde, también estuvo presente. ¿Qué tal el apoyo para el sobrino? ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz! Muy feliz. ¿Cómo así de felices se pondrán al escuchar esta canción de 4 AM y con alquilados? Daniela Feijó, en corto.